Hola, aquí es Leiproducciones. Hoy les presentaremos el video musical de Ghost in the Wind. Dos. 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 Esa misma canción. Ahorita te voy a romper la madre. Yo no fui, ¿eh? Sí, sí. Es por tres, ¿eh? Gracias. Chau. Dijo. Gracias. No, canta fuerte. No, jo. It's. Instead it are chicos, yeah. Pásalo, pásalo. tears. No, lo das, es claro. No, no, lo es. Ahí viene el de compu, el de compu, si te lo quita. Ahí viene la chota. No, güey, no. No, güey, es mi video. Es un clásico, ya. ¿Y a casa se lo puso un zapato? No lo hice bien. ¿Qué pasa? Espera. ¿Para eso? ¿Qué es eso? ¿Lo hicieron, Toño? ¿Qué tal? Lo van a subir a Facebook. Lo van a subir a Facebook.